Ya, a ver queridos niños, a ver, hay que recurrir a la condición que cuando hay paréntesis estos dos se multiplican, entonces, x elevado a 10. Ahora, escúchame, aquí hay un detalle. Ten cuidado, como no hay paréntesis, se tiene que resolver. Esto va a ser 3 por 3, ten cuidado. A ver, x y a. Ahora, ya recordamos que cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces, ahí sale 19. Esta es la respuesta, x elevado al exponente 19. Ya, atento por favor, hijitos lindos. Miren, en este caso, también, aquí voy a multiplicar. ¿Estamos bien? Ya, lo que estás diciendo. X, 14. 25. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Acá hay un detalle, hijitos lindos, que hay que darnos cuenta. Escúchame, escúchame. Todo este valor está elevado al exponente. Entonces, tú recuerda que cualquier valor elevado al exponente 0, o sea, que todo esto va a salir 1, 1. Ahora, escúchame lo que va a pasar aquí en este exponente. Escúchame, escúchame. Mira, todo número elevado al exponente 0 se hace 1. O sea, que aquí este exponente va a ser 1. En consecuencia, aquí te va a salir así. A elevado al exponente. Ahora, aquí ocurren varias cosas. Escúchame, escúchame, por favorcito. Este se hace fantasmita, se hace fantasmita. Ya, entonces, como se hace fantasmita, ¿y qué queda? Ah, no más. Entonces, la respuesta aquí, C es igual. Y listo. Esa es la respuesta. Ya. Atentos, por favor. Atentos. Bien. A ver. Aquí, ¿qué pasa con estos dos exponentes? Se multiplica. Va a ser 15. Ok. Ahora, acá ten cuidado. La multiplicación es menos 12. Y aquí, 2 elevado al exponente 1. El 1 se hace fantasmita. Queda 2. Ok. Se resta y suma la 2. Ya. Se coloca en 2 y simplemente 15 menos 12. 3 más 2. Ya. ¿Cuánto saldría? 15 menos 12. 3 más 2. 5. Ahora, esto sí se puede resolver. A ver. 2 elevado al exponente 5. Muy bien. 5 veces se multiplica el número 2. Y es cierto. Eso sale 32. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ok. Por favor, atentos. Ya. Atentos. Aquí, queridos niños, se multiplica. 3 elevado al exponente 14. Elevado a menos 12. Elevado a menos 12. Se hace fantasmita. 2. Ahora sí. Ya. Se coloca el mismo 3 y los exponentes. Entonces, 14 menos 12. 2. 2. Más 2. 4. Tú sí sabes. Acá se multiplica 4 veces el número 3. Y todo esto es 81. Y esa es la respuesta. Ya. Atiendan, por favor. Escuchen. Escúchame. Escúchame. 0 elevado al exponente 5. Es multiplicar 5 veces el 0. ¿Y a qué es igual? 0. Entonces. Ya. Claro. Ahorita no vamos a hacer esto. Aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Se multiplica menos 3. Bien. Se hace fantasmita. Bien. Ahora, lo que habías dicho. Esto se convierte en 1. Y esto. ¿Cuánto es? Cuidado. 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 Cuidado con la resta. Se hace fantasmita. Que queda. Que queda. Que queda. X 4. A ver. Vamos con este ejercicio. Escuchen, por favor. Si nosotros recordamos. Todos estos números se tienen que multiplicar. Sí. De 0. Ahora. Claro. Ahora. Hay un detalle. Aquí está este amiguito. Que toda multiplicación por 0 sale. ¿Qué? Entonces, mira. Toda esa expresión simplemente se reduce así. Mira, mira, mira. 3 elevado al exponente 0. Todo esto se reduce a 3 elevado al exponente 0. Y aquí. 1 elevado al exponente 7. Es que tú vas a multiplicar 7 veces. 1. El número 1. ¿Y cuánto será 7 veces el número 1? 1. El número 1. Al exponente 1. Ahora. Aquí. Este 1 se hace fantasma. Pero. Aquí. Ya. 3 elevado al exponente 0. ¿A qué es igual? A 1. Entonces, aquí te va a salir así. ¿Ve? Mira. 1 más. ¿Y cuánto es eso? La respuesta ahí es 4. Ya. A ver. Escuchen, por favor. Es muy parecido a la anterior. Sí. Toda esta expresión sale 0. Entonces, te va a quedar 5 elevado a 0. 5 elevado a 1. 5 elevado a 1. Cuidado. 1. La respuesta.